Los compañeros que aún no los tienen deben proquearlos en un hogar lleno de armonía, de confianza y de felicidad. La función que hoy nos toca desempeñar como funcionarios públicos es poner a la disposición y al alcance de todos ustedes los distintos programas sociales que el Gobierno del Estado, a través de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, esposa de nuestro Gobernador, por el servicio de la comunidad guerrerense, con el objetivo de fortalecer los lazos familiares que contribuyen al bienestar social. De mi esposa Brenda, con gusto lo hacemos. Por eso, el día de hoy nos congratulamos a realizar 42 bodas comunitarias gratuitas. Dos son extranjeras. Gracias por su confianza. Deseando que los matrimonios compreyentes siempre sigan juntos en una misma dirección y que esta sea la ruta de la armonía, la confianza, el amor y la estabilidad emocional del núcleo familiar. Por ello, vayan para todos ustedes mi más sincera felicitación y deseo de todo corazón que sean plenamente felices y honorables. Por lo tanto, debo darles sentimiento a la exhortación y les pido que se tomen de la mano. Me congratulo con todos ustedes, con sus familiares y amistades, por este acto voluntario de aceptación mutua. Los aliento a conducirse con madurez en esta etapa de su vida. El matrimonio no significa su prioridad de una persona o su visión de la otra. Es un compromiso de igualdad y equidad entre ustedes. Respecten sus diferencias, el derecho a pensar y sentir diferente. Hagan un compromiso con la tolerancia y el amor. Hay que entender que el matrimonio es buscar que la relación se vuelva profunda y que esto no se pueda hacer su silencio, ni grito, sino ayudarse en las circunstancias adversas del hoy y del mañana, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Que se dé el diálogo entre ustedes con su inmensa recompensa, ya que es la única vía para resolver los conflictos y poder también comunicarse con los hijos y dirigirlos hacia donde ellos deseen ir. Me congratulo nuevamente con ustedes por esta decisión y les deseo que esta unión sea para toda la vida y con plena felicidad. En nombre de la ley y de la sociedad, como presidente municipal constitucional de Pungarabato, los declaro unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y obligaciones y prerrogativas que la ley impone. Muchísimas, muchísimas felicidades. Sigan adelante. Tenemos todos un buen aplauso para cada una de las parejas contrayentes que el día de hoy han decidido o no existir. Gracias, compartimos su felicidad y les invitamos en este momento a las 42 parejas contrayentes a que por favor nos sigan acompañando en la explanada puesto a que vamos a llevar a cabo el tradicional vals de los novios. Así que brindamosles nuevamente un fuerte aplauso y escuchemos las bellas notas que Karen se compartió en su primer vals. ¿Está nuevo? ¿Estás nuevo? ¿No hay que bailar más? ¡Vamos! 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 Los aplausos se escuchan de familiares y amistades de las cuarenta y dos parejas que viene hoy. ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 No muestra más del amor ni el afecto ni compromiso del matrimonio. Que la carne que la carne que la carne no se la aguanta no se la aguanta una carne que por ahí observamos su campanita. ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Vamos! 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 Invitamos a todas las cuarentas a que permanezcan en la explanada. Por favor, vamos a dar continuidad al siguiente número. Por favor, maestro, cuéntenos de qué se trata para seguir celebrando estas cuarenta y dos uniones. Efectivamente, licenciada Michelle, en toda la tierra caliente, en particular en Ciudad Altamirano, en el municipio de Fungarabato, se realiza se realiza la víbora donde amistades familiares acompañan a los novios para formar parte del triángulo de la amistad. Y ahora, en estas bodas comunitarias no puede faltar la tradicional víbora de la mar. Ya podemos observar una pared al frente que es la que está representando a todas las cuarentas dos paredes que de nuevo asumen el compromiso del patrimonio. Desde luego, los muchachos del palestrón crónico de la tierra caliente Fungarabato animarán esta víbora de la mar. Música, maestro. Dime a nuestros amigos de la prensa los por favor muerdas 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 ¡Vamos! 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 Ahora, primero, la concentración de los hombres. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy viene la novia para que no vaya a sufrir un accidente. Hoy viene al novio, jóvenes, para que no vaya a sufrir un accidente. no 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 A todos los novios pasen, a todos los hombres, por favor, con mucho respeto, despedidnos, por favor, evitaros fluir a la nada, por favor, si son tan amables, para que se pueda trasear este baile de la víbora de la banda. Música, maestros. Música. Agradecemos la presencia del ciudadano Javier Núñez, madrino de fotografía de estos 42 matrimonios. También agradecemos la presencia del doctor Gustavo Adolfo Juanchi Quiñones, presidente de la Cruz Roja de la Nación Concarada. Asimismo, agradecemos también el invaluable apoyo que se otorgó para la realización de este evento a nuestros amigos el licenciado Ángel de Jesús Marcado Pérez y el cuantador público Rafael Montagón. Gracias a ustedes por su invaluable apoyo para la realización de esta celebración de 42 bodas colectivas que el municipio de Punta Navarro trae a todos nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a dar continuidad al protocolo que se tiene preparado esta noche.